María Patiño tenía una última carta, un as en la manga que podía salvarla del lugar de culpable en el que la habían puesto por la descompensación de Amador Moedano, la palabra de Belén Esteban. Sin embargo, ya en las últimas horas, decidió renunciar a eso y afrontar las cosas a su manera, empeos de salvar a una de sus más grandes amistades. La colaboradora reflexionó y consideró que había puesto a Esteban en una encrucijada que incluso podría traerle problemas legales, por lo que le pidió que no dijera nada para defenderla. «He valorado las consecuencias de las decisiones que he tomado y le he dicho que no se manifieste. Nuestra amistad está en juego», comentó. Sucede que las acusaciones de Rosa Benito y de Ana María Aldón ya dejaron de ser algo mediático y mutaron hacia una posible demanda por parte de Amador y José Ortega Cano. «Por eso, María decidió afrontar esto por sí sola. Yo soy responsable de lo que he dicho, pero me parece injusto que me hagan responsable a mí de esto de Amador y Ortega Cano, cuando aquí han hablado todos. De todos modos le he dicho a Belén que no haga declaraciones públicas sobre esto para que no corra el riesgo de ser demandada», confesó. Ahora solo resta esperar para saber si Belén Esteban le hace caso a su amiga y si aparta o si igualmente la defiende, aún a riesgo de verse involucrada en algo más complicado. Solo el tiempo dictará cómo sigue una historia que apenas acaba de arrancar pero que amenaza con extenderse durante un largo tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.